Hola, ¿cómo están ustedes? Increíble, ¿no? La doctora Liliana Cabulli, que se daba sus tacos altos, su ropita toda, no, maquilladita toda. Ahora, así cualquier cosa. Sombrerita, bueno. Porque la realidad es que ser doctor, ser lo que seas, no tiene nada que ver con lo que aparentes, ni con la ropa que te pongas, ni con nada. Tiene que ver con quién sos. Tu sinceridad y tu capacidad de, de verdad, aprender cosas y enseñarlas. Hoy voy a enseñarles unas cosas de Kabbalah que están buenísimas, la verdad, me encantan. Estuvo tan buena la clase de hoy, que estudié, que me pareció como genial, y ahora no la encuentro. Las cosas se resuelven. En el mundo de arriba, no en el mundo de abajo. O sea, vamos a poner, yo resolví muchísimas cosas, de las que vine acá, las que traje de problema acá, yo las resolví muchísimo acá, pero con meditaciones, realmente con meditaciones y con calmarme a mí misma. Y con tratar de verlo de otra forma, no con la realidad. Un par de cosas en la realidad, un abogado, etc. Pero que las cosas salgan bien o mal no depende de eso, depende de la energía. O sea, las cosas de abajo se arreglan arriba porque primero pasan arriba y después pasan abajo. Por eso existe el presentimiento. Porque vos ya lo viste, el que tiene la intuición, el que tiene el don de la profecía, ya siente lo que pasó. Ya sabés el decreto que pasó arriba, ya sabés lo que pasó arriba. Dice que Jacob era el más perfecto de los patriarcas. ¿Por qué razón? Y Dios lo llamaba mi amigo Abraham. Porque mi amigo, perdón, mi amigo lo llamaba a Joseph. Ay, Dios, a Jacob. Porque Abraham trajo Gésedos, o sea, la misericordia. Y Jacob estudiaba la Kabbalah. Lo más fuerte y lo más importante para Dios es que estudies Kabbalah, que estudies los secretos del cielo. Porque te va a permutar tu estado anímico. Te va a cambiar tu estado de ánimo. Nosotros vivimos todo el tiempo atacados por fuerzas del mar, como ya lo vieron, como ya se los comento y como siempre les digo. Y la realidad es que con la Kabbalah vas preguntando. Por ejemplo, estos días yo no podía levantarme a estudiar Kabbalah. No podía. Por eso me atacaron de esa forma las fuerzas ayer. Y me encanta porque la gente no se da cuenta. Me dicen, ay, esto es un viento que entró en tu cuello. No, fuera mi cuello nada más. Era atrás del cuello, acá, en el centro de acá. Y en el tercer ojo, no era en el cuello nada más. Dice, la gente no entiende y dice cualquier cosa porque no están elevados. No quieren subir la conciencia. Bueno, es que la forma de subir la conciencia es con la Kabbalah. Y tenés que cambiar tus paradigmas para eso. Tenés que cambiar tus paradigmas. Y dijo una cosa Albert Kohl que digo, wow, qué increíble. La verdad me quedé como, wow, qué razonamiento tan maravilloso. Dice, porque Jacob rompía los paradigmas. ¿Qué pasa con todas las personas que rompemos paradigmas? Yo siempre, ¿saben cómo se llamaba toda mi ropa, todo mi trabajo? Todo se llamaba transgresiones. ¿Trasgresiones? ¿Por qué? Porque rompían los paradigmas. Rompía el paradigma que había en ese momento. O sea, el que rompe el paradigma familiar, el que rompe el paradigma de la escuela, el que rompe todo, siempre es un rebelde. Y esa persona es súper puteada, escupida, veía hueja negra, qué sé yo, de todo. A mí me pasaba de todo. En la escuela me metían amonestaciones todo el día porque rompía los paradigmas. Dice que Jacob tenía una tienda donde estudiaba, otra donde meditaba. Y el ángel que luchó contra él no pudo contra él. ¿Por qué? Porque él tenía la Kabbalah. Esto es yogur de coco. Lestísimo. Dice que cuando Jacob estuvo en el mundo no hubo hambruna. Y que Joseph también era igual que el padre. Porque mientras él estuvo no existió la esclavitud en Israel. Y cuando hablamos de esclavitud estamos hablando de la falta de conocimiento. Estar viviendo tu vida con paradigmas equivocados. Vamos a hacer un análisis. Paradigma equivocado. Tenés que ponerte los pechos postizos. Tenés que ponerte la boca gorda. Tenés que estar así a esa para que te amen. Tenés que casarte, tener hijos, odiar a tu esposa, a tu pareja. Tenés que trabajar de 9 a 5, ganar plata. Tenés que comprarte esto. Tenés que hacer fotos de mentira en Facebook. Tenés que hacer esto. Todo eso son paradigmas falsos. Y también pasa con el politeísmo. Con la gente que cree en muchos dioses. Como por ejemplo los hindúes. Ahora ya tengo una chica que me es amiga. Que ella va a ser mi profesora de yoga. Que vive en Kenia. Que es hindú. Y recién estamos hablando de eso. Le digo, ahora va a tener que cambiar todo en la India. ¿Y cómo lo van a hacer? Yo quiero ser parte de eso. Por eso en mi mente yo pensaba que mi llama gemela es hindú o turco. Una de las dos cosas. Porque la cultura va a cambiar completamente. Y se van a necesitar personas. O sea, que se van a necesitar llamas gemelas. Que estén cambiando el paradigma. Que empiecen a haber otras cosas en la India. No toda esta opresión que se ponen unos a los otros. Bueno, miren lo que dice. Que interesante. Dice que una manera de romper los paradigmas. Y que hace reequilibrar la conciencia. Es debilitar tu cuerpo. ¿Cómo haces vos para debilitar tu cuerpo? Haces ayuno. Yo hago todos los días ayuno intermitente. O sea, primero en un infierno. Ahora ya me acostumbré. Todos los días, 16 horas yo no como. O sea, que mi cuerpo está acostumbrándose a no comer por 16 horas. Después, dar caridad. Porque vos tenés que estar gastando de tu plata para dársela a otros. El ser humano siempre quiere todo para ellos. Y rezar y hacer meditaciones. Todo eso, todo eso es romper el paradigma. Todo eso, perdón, es debilitar el cuerpo. Pero si vos no lo debilitas a tu cuerpo. Dios te va a debilitar tu cuerpo. Para que tu alma sienta. ¿Por qué creen ustedes que cuando la gente se enferma, a veces se pone más buena? Y más arrepentida. Porque se le debilitó el cuerpo y quedó más el alma, ¿no? Ven que interesante esto. Está interesantísimo. La manera que Dios hace para que vos reequilibres tu conciencia. Es mandarte a enfermedades y debilitarte tu cuerpo. ¿Querés eso? ¿Querés eso? O sea, ¿querés eso? ¿Querés que te suceda eso? Te conviene estudiar el Zohar. Te conviene mil veces estudiar Kabbalah que estudiar a los golpes. Que Dios te mande golpazos. Y una cosa tan interesante que dijo es, ¿por qué cuando alguien te pone histérico tenés ganas de pegarle? ¿Le tenés ganas de romper el cuerpo? Para que salga el alma. Para que salga el alma. Dice, un cuerpo con malos paradigmas, esta persona va a estar enferma. Va a estar enferma, le va a pasar de todo. Ya saben, los sistemas que tenemos es estudiar Kabbalah, levantarte a las 4 de la mañana para estudiar a las 5, hacer ayuno, dar a otros, ayudar a los enfermos, etc. Esa es una manera que vos debilitas tu cuerpo para que tu alma esté a la intérperie. Y se nota. Álvaro Gorla tiene prácticamente 70 años y no aparece para nada porque tiene la energía de una persona de sin edad. Ese es el tema. Vos dejas de tener edad. Edad porque la edad es del cuerpo cuando estudias espiritualidad. Tienes una energía que mata a la gente, les juro, que calienta a las personas, que los vuelve locos, los enloquece al otro. ¿Por qué? Porque es la energía del alma. Así que las personas que no estudian el Zohar tienen... ¿Saben cuál es la enfermedad del alma? ¿Saben cuál es la enfermedad del alma? La tristeza. Porque cuando vos estudias Kabbalah, te vas poniendo cada vez más contento. La Yejiná nunca puede entrar en un cuerpo deprimido, de triste y deprimido. Cuando el cuerpo se rompe, el alma se fortalece. Fíjense qué interesante es. Interesantísimo. Dios nos dio la Torah para que nosotros la utilicemos y todo el michicismo judío para que aprendamos. ¿Por qué el judaísmo, el judío, el pueblo judío fue el pueblo elegido de Dios? Simplemente porque reconoció un solo Dios, que es a Carlos Barrojó. Y nada más. Y no como los politeístas que creen en 1500 dioses. Simplemente por eso. Cualquier persona que alberga un solo Dios es una persona que es el pueblo elegido. Dice que una persona que tiene profecía, como por ejemplo, puede ayudarte a vos a cambiar tu futuro. Porque vos ya sabes lo que está pasando arriba. Entonces podés cambiar el decreto. Interesantísimo. Y una cosa muy pequeña que vos podés hacer en esta vida, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, pues lo que podés hacer es que se te haga un desastre tu vida. Toda tu vida un desastre. Dice que Joseph contó un sueño a sus hermanos y por eso empezó a pasar todo lo que pasó. Yo lo veo, porque yo veo, digo, yo veo con la gente, digo, es impresionante cómo se... A mí se me rompen todos los vínculos porque es como si se volvieran locos. Yo veo, es la falta de luz que tienen encima. La falta de fortaleza. O sea, querés cambiar tu vida, tenés que hacer todas estas cosas. No tratar de cambiar tu vida. No tratar de cambiar tu vida. Es la realidad, me refiero. Cuando yo llegué acá yo estaba súper mal. Por todos estos óseos y todas estas cosas que me pasaban todo el tiempo de la gente que no me cumplía. Y ahora sí me están cumpliendo. Dos personas me están cumpliendo. Me falta una nada más. Pero ¿cómo lo hice? Muy simple. Con meditaciones. Porque yo ahora hablo con Dios en las meditaciones, cosas que yo no hacía. Y Dios es maravilloso. O sea, Dios es como tu amigo, de verdad que es tu amigo. O sea, no es que es todo solemne, no. Es como tu amigo, es como un buen amigo. Que te dice, hey, pará. A mí todo el tiempo me dice lo mismo. Dice, pero no te estoy diciendo que lo voy a arreglar yo esto. O sea, no te estoy diciendo que te lo voy a resolver. Yo te lo voy a resolver. O sea, por favor, Liliana. Hay cosas que no querés en una relación de pareja de ninguna forma. Y es algo que yo rechazo totalmente. O sea, si una persona tiene esta característica, no me voy a acercar a esa persona. El orgullo, el orgullo, el orgullo, el orgullo, no hay lugar para el orgulloso. No hay lugar para el orgulloso. Dios, no, Dios no te acepta. No te acepta al lado de sí si sos orgulloso. No te acepta. Porque un orgulloso no puede cambiar. Un orgulloso, por ejemplo, Shivan. Shivan, Shivan, como me dijo, yo puedo estar rezando por vos por cinco años, por diez años, llorando por vos, por cinco o seis años y no te lo voy a decir. ¿Yo quiero tener una pareja así? No, no quiero. Les puedo asegurar que no quiero. Las cosas por las cuales yo no quiero una pareja son cosas que casi nadie, casi nadie las piensa. Esperen un minuto. Casi nadie piensa en las cosas que yo siento. Porque tienen un paradigma equivocado. Exactamente por eso. Porque tienen un paradigma equivocado. Por esa razón. ¿Entienden? Yo, por ejemplo, les mostré ayer a las chicas del grupo mesiánico cómo todo lo que me hicieron los narcisos a mí me dio beneficio económico. Al final me terminaron beneficiando económicamente. Porque Dios me lo da. Dios. Vos tenés que tener concepto de no carencia. Yo, por ejemplo, cuando prendo YouTube porque quiero ver algo y empiezan. ¿Quieres lograr tener más seguidores? ¿Quieres lograr tal cosa? ¿Quieres irte a vivir a Estados Unidos y conseguir tu visa? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo que yo? Ay, todo el mundo quiere algo. Empiezo, todo el mundo quiere vender algo. Todo el mundo quiere vender algo. Yo no quiero vender nada. No quiero vender nada. A mí, en el futuro, me van a ofrecer. Me van a ofrecer las cosas. Van a venir mis seguidores a pedirme que dé algo, que dé una clase, que dé esto, que lo otro. Pagarme para esto, pagarme para el otro. Va a ser al revés. No voy a vender nada. Ni mis libros, ni nada. Nada, nada. Odio vender algo. Yo gano mucho más plata con inversiones. Y me encanta no tener que pedirle nada a nadie y no tener que estar insistiéndoles a ustedes para ganar. Por ejemplo, ayer veía una pareja de llamas gemelas, ¿no? ¿Qué puede ser que sean llamas gemelas? Pero yo los miraba y los veía tontos. Eso sentía de ellos. Como que eran medios tontos. No los veía inteligentes. Yo digo, ¿pero de verdad dos llamas gemelas van a ser tontos y no van a ser inteligentes? ¿Algo de que viene de Dios? Y yo digo, mmm, qué raro. Y ella explicaba que yo era una persona muy insegura y bla, bla, bla. Pero después veía, ¿quieren comprar este programa de tal cosa que...? Yo no creo. No creo. Yo creo que funcione así. Yo pienso que si yo estoy con mi llama gemela, todo el mundo va a querer hacer algo para hablar conmigo. No que yo voy a tener que vender. ¿Entienden la diferencia? Esto que les estoy diciendo es avanzado, es avanzado, es canalización. Así, es lo que Dios me está haciendo entender a mí. Las cosas van a venir a vos. Todo va a venir a vos. Todo va a ser, todo va a venir. El dinero va a venir, la gente va a venir, todo va a venir. Tus seguidores van a venir. Vos no tenés que buscar nada, yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que promocionar, no tengo que pagar en YouTube para tener más gente. Yo no tengo que hacer nada. Él me va a hacer qué. Venga lo que tenga que venir, haga lo que tenga que hacer. Liliana, nosotros estamos ciegos con las personas. Narciso están por todas partes. El 90% de la gente está ciega. Si te dejaran de estar ciegos, viviéramos en el paraíso. En el paraíso viviremos. Viviéramos en el paraíso. Porque todo el mundo estaría creando esa realidad. Una de las cosas que tiene que pasar para que vos conozcas a tu llama gemela, es que tu llama gemela cambie al estar expuesto por vos. Al estar expuesto por vos. Pero como a mí, todo el mundo cambia, yo no puedo saber quién es mi llama gemela. ¿Sí entienden? Pero que no tenga orgullo. Para mí el secreto es conocer a una persona sin orgullo. El día que yo conozco a un hombre sin orgullo, estoy segura que desde ahí va a venir mi llama gemela. Mi llama gemela no tiene orgullo. Y mi llama gemela perdona. Yo perdono siempre y muchas veces, pero si te arrepentís. Si no te arrepentís, no te voy a perdonar porque vos no me estás pidiendo perdón. O sea, si vos no te arrepentís, no me pedís perdón. Y yo para la misma mierda no quiero todo el tiempo la misma porquería. ¿Sí me entienden? O sea, no... No me interesa. Es todo al revés. Todo es al revés y la gente lo piensa. Piensa todo al revés. Dicen, yo vivo en un país que todo está mal, ¿sí? No me digas. Y vos podés estar perfecto en ese país donde está todo mal. En vez de estar buscando... ...el problema... En vez de estar buscando el problema, vos vas buscando la solución. Yo, por ejemplo, digo que si me están mandando a la India... Y mucha gente ya me dijo, es que vos quizá en otras vidas fuiste hindú o tenés una misión en la India. O sea, si me mandan en la India... Ustedes saben, las chicas que me hacen masaje, yo les pongo música en hebreo, les pongo música en hebreo, les pongo el Salmo 29, el Salmo 29 les pongo el Nana Bekoa. Y están baile y baile y baile. Tienen alma hebrea. Tienen alma hebrea. Una de las chicas tiene alma hebrea. Entonces, es como que de esa manera yo vengo y traigo la Kabbalah acá. Es lo que tengo que hacer. ¿No saben el interés que hay en la India de estudiar Kabbalah? ¿Tienen interés en eso? Yo sé que todo va a salir. Tengo que solamente esperar que venga hacia mí. No tengo que buscar, tiene que venir hacia mí. Tiene que venir hacia mí. Les digo igual, toda la gente con la que yo conozco, la que salgo, con la que voy a hacer un dating o cualquier cosa, todas tienen muchas cosas en común conmigo. No es que son así como nada que ver. No, tienen cosas... Son almas gemelas. O sea, si no son mis llamas, son almas gemelas. Es como hay muchísimo en común con todos. Y a casi todos les cuesta soltarme. Les cuesta soltarme, pero yo sé perfectamente bien porque siento lo que no va a andar para mí. Y no me quiero meter en problemas porque después voy a estar teniendo karma. ¿Se me entienden? Bueno, mañana empieza el viaje. Mañana empieza el viaje. Mañana me voy a un lugar que no me acuerdo cómo se llama. Muy difícil de pronunciar. Lo dije tantas veces. ¿Cuál es la diferencia? Llama gemelas solo una. Almas gemelas son muchas. Creo que son 17 almas gemelas. Pero llama gemelas una nada más. Creo que Dios debe estar buscando eso. Un hombre que no tenga orgullo para poder ponerle ese alma adicional, que es mi llama gemela. No sé por qué siento que es eso. La verdad lo siento así. No siento que está viva. Siento que puede entrar en una persona. Pero que no tenga orgullo. Que no tenga orgullo. O sea, los hombres están muy acostumbrados al orgullo. Todos tienen miedo al rechazo, al abandono, esto, lo otro. Es una cantidad de miedos que ya no se pueden soportar. Yo tengo que estar muy segura en dónde me meto porque si es más joven no le quiero arruinar su vida. Ayer vi una pareja de age gap. La tipa tenía 40 años más que el marido. Ella tiene 85 años. El tipo tiene 45. El tipo está hecho polvo, destrozado, físicamente enfermo. Está todo el día haciéndose diálisis. O sea, la señora de 85 está perfecta y el tipo está hecho polvo. Se le consumió toda su energía. Yo no quiero hacer una cosa así, ¿me entiendes? Comerle la energía a alguien y me pedo. Yo tampoco quiero que me la coman a mí. Bueno, con esto los dejo para que se les quede clarito lo que dijo Álvaro. Esta es una maravilla. Que el cuerpo se tiene que debilitar para que el alma se fortalezca. Ese es el secreto.